¿Qué tal? Aquí está una lección más de Los invasores de Nuevo León. El tema La tumba será el final. El saxofón alto está en el tono de Mi mayor, que tiene cuatro sostenidos. Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. Para el acordeón y bajo sexto sería el tono de Sol mayor. Voy a tocar la melodía una vez, no sin antes repasar la escala, que suena así. Esa es la escala y la melodía es la siguiente. Y ese es el adorno también que lleva el acordeón al final. Entonces, desde el principio, la melodía es Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, La, Sol, La Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, La, Si, Do, La, Sol, Sol Si, Do, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Si, Do, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Si, Do, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Desde el principio Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, La, Sol, La Si, Do, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Y lo que sigue es Sol, La, La sostenido, Si, Si Sol, La natural Fa, Sol, Fa Sol, La, La, Si, Si Sol, La, Fa, Sol, Fa La, Sol, Fa, Mi Desde el principio hasta ahí y luego ya repasamos el adorno ese que lleva el saxofón desde el principio es y ese adorno es Mi, Mi, Si, Do, 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 Si, Sol, Mi Mi, Mi, Si, Do, 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 Si, Sol, Mi Mi, Mi, Si, Do, 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 Si, Sol, Mi Si, Si, Perdón Mi, 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 Si, Do, 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 Si, Sol, Mi Si, Do, Re Mi, 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 Mi Si, la, sol, mi Sol, sol, mi, fa, sol, la La, dos, si, la, sol, mi Sol, sol, mi, fa Sol, la, la, dos, si, la, sol, mi Nuestro amor es tan grande Ah, perdón El re sostenido Mi, sol, do, si, re, do, si Mi, sol, do, si, re, do, si Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Fa, sol, la, sol, fa, sol Ese es todo el primer verso Desde el principio suena así Y otra vez Si, do, re Y el El segundo verso Las notas son iguales que en el primero Nada más el fraseo puede variar un poco Entonces después del primer verso Tenemos otra vez Juntos caminaremos hasta la muerte Y entonces es Ahora que lo estoy analizando bien El primero y segundo verso Las notas son idénticas Y también el fraseo es muy parecido Y ya en el final Nos tendremos que amar Fa, sol, la, sol, fa, sol Fa, sol, la, sol, fa, mi Y ese es el adorno que tenemos ahí Después del acordeón Después del final Nos tendremos que amar Es si, sol, si, sol, sol, sol natural Fa, mi, re natural, do, si Y así es como entramos Ya la escribió Si, sol, si, sol, sol, fa, mi, re, do, si Y luego la tumba será el final Esa parte es Do, la, la, sol, la, sol, la, sol, la Do, la, la, sol, la, sol, la La tumba será el final Do, la, la, sol, la, sol, la, sol, la Y ahí será la separación Va, esa segunda parte es Do, la, do, la, sol, sol, fa, sol, fa, sol Do, la, do, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la Sol, Fa, Sol Y hasta en la tumba te sigo amando Es Sol, La, La sostenido, Si, Si Sol, La, Fa, Sol, Fa Sol, La, La, Si, Si, Sol La, Fa, Sol, Fa La, Sol, Fa, Mi Así es todo el estribillo Entonces el estribillo después del lado nuevo del acordeón es Y ya después de esto entramos otra vez en la melodía Y tocamos todo eso que acabamos de aprender Voy a tocarlo a manera de repaso para que lo cheques ya el contexto Y aquí ya esta parte sería el tercer verso Mienten si te aseguran que no te quiero Ella que nos bendice de allá en el cielo Mienten si te aseguran que no te quiero Mienten si te aseguran que no te quiero Y así es como ya termina después del estribillo Y hasta en la tumba te sigo amando si quiere Dios Y ese es el final Entonces ya el final junto es Es Si quiere Dios Si quiere Dios Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si, Sol, Mi, Si La, Fa, Re, Si, Mi Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Sol, Mi, Si Y así como lo terminan los invasores Eso es todo lo que lleva el tema Es Es Bien simétrico Entonces Una vez que te aprendes uno de los versos Ya te vas a saber todos los demás Nada más el verso uno Tiene un final El verso dos tiene un final distinto El verso uno Entonces es idéntico al verso tres Y el verso dos es idéntico al verso cuatro Los estribillos las dos veces exactamente igual La melodía de la misma manera Y ya nada más ese final Mucha suerte es todo lo que lleva la canción Entonces no hay necesidad de sobreanalizarlo Muy buenas tardes y aquí estamos a la orden para cualquier otra